¿Pueden platicarles un poquito de eso? Ok, y esto es más o menos lo que vamos a estar platicando. Primero, pues hablar un poquito del contexto de la fuerza y esta idea del disturbance of the force, así como esta sacudida que se le da la fuerza de repente, y cómo eso tiene como mucho valor para ejemplificar estos conceptos fuertes de filosofía. Entonces se me hace que es como una, para mí es una herramienta pedagógica, didáctica, utilizar ejemplos de cultura popular para luego encontrar la forma de entender estas estructuras conceptuales, a veces como que un poquito difíciles de entender, ¿no? Entonces la segunda parte sería platicar del concepto de determinismo y la singularidad a partir de este ejemplo de la fuerza y de la sacudida esta que le hace la disturbance a la fuerza. Bueno, y en términos muy generales pues la fuerza es esto, ¿no? Es así como tiene estos valores de uniformidad, de orden, de armonía, y yo me lo imagino así como estas onditas, así como más o menos uniformes, estables, como con un patrón más o menos permanente, y bueno, dependiendo de qué tan extendido consideremos el universo de Star Wars, pues pudiéramos atribuirle más instancias, pero de pronto pues tiene estas instancias, la fuerza puede ser considerada desde el lado de la luz o desde el lado oscuro, también la fuerza pues está instanciada en seres vivos, hay como una especie de land vital distribuida, pero luego también tiene este elemento de fuerza cósmica, así como una presencia más amplia, no nada más instanciada en entes particulares. Y les digo, dependiendo de dónde empecemos a contar el universo de Star Wars, puede haber otras características, estas son las que a mí se me hacen manejables, relevantes para el tema, y bueno, también hay muchas partes del universo de Star Wars que no conozco, por ejemplo, muchos cómics que no he leído, entonces preferí quedarme con lo que más o menos entiendo. El detalle de la fuerza es que de repente cambia, a pesar de que la fuerza en principio es una situación ordenada, armónica, uniforme, de repente algo pasa, cambian esas olas y se hacen como que nudos o brotan como vibraciones extrañas. Y bueno, hay muchísimos ejemplos, hay por ahí un video de YouTube muy divertido donde dicen así de manera unísona la cita, ¿no? I feel a great disturbance in the force, porque es un momento importante. Y es un momento importante que generalmente trae malas noticias, digamos, para la alianza rebelde o para el consejo Jedi, pero en ocasiones también son malas noticias para el lado oscuro. Entonces, es algo muy peculiar que tiene este cambio de armonía y que trae consigo gran parte de la trama, ¿no? Y bueno, a partir de esto pensé que una forma de acercarnos a temas fuertes de filosofía sería tomar el concepto del determinismo. Bueno, a grandes rasgos es esto, un mundo determinista es uno donde, dada determinada forma en que las cosas son en un tiempo T, la forma en que las cosas van a ser a partir de entonces se fija como una cuestión de ley natural. Esto lo encontramos tal vez en términos mucho más simples en la tercera ley de Newton, que para todo efecto existe una causa proporcional y equivalente. Esto es que todo lo que ocurre depende de una causa específica. Entonces, no hay cosa que ocurra en la realidad que no corresponda a una causa proporcional. Todo tiene causa y esas causas, pues igual, si nos seguimos llevando a la línea lógica de esto, está causado por esto y por esto y por esto y por esto, pudiéramos llegar a un inicio causal. El detalle es que esta definición, en un sentido conceptual, es muy problemática, pero en un sentido aplicado es todavía más problemática, por estas razones. El determinismo implica que las cosas o la forma, el estado de los hechos en los que se genera esa causa es estable o permanente. Esto le llamamos una cláusula ceteris paribus, es decir, que las cosas se mantengan de la misma forma. Es, hasta cierto punto, es una cierta estaticidad que se necesita para que las cosas sigan ese proceso causal. Y también, bueno, está el problema del tiempo. Cuando decimos que a partir de un determinado tiempo, bueno, ¿qué había antes de eso? Y aparte hay un detalle conceptual bien problemático. Si decimos que a partir de ese tiempo se generan todas las demás, todos los demás efectos en el universo, o sea, se determinan todas las relaciones causales, entonces esas relaciones causales son equivalentes a esa causa original y posiblemente incluso a causas previas. Entonces hay como una bidireccionalidad de causas, lo cual es sumamente difícil en realidad y en teoría. Pero también se pregunta hasta cuándo es vigente ese efecto, ¿no? Esa forma que se detona en X momento, ¿qué tanto tiempo de caducidad tiene o de vigencia? También nos preguntamos ¿de qué manera se fija esta causa? O sea, si decimos que esa forma va a fijar las condiciones posteriores, bueno, ¿qué tanto gel en el universo necesitas para que las cosas se queden fijas, no? ¿De qué manera le vas a atribuir ese poder ontológico tan, tan, tan fuerte? Y la última, que pues ciertamente no es la menos interesante, ¿a qué nos referimos por ley natural? ¿Nos referimos a una estructura macrocósmica que va más allá de cualquier efecto individual? ¿O nos referimos simplemente a lo que nosotros podemos medir y conocer como una regularidad? ¿A qué nos referimos por ley natural, no? ¿Metafísica o epistemología? Y bueno, más de esto con este señor Hoffer en su entrada de la enciclopedia de Stanford del 2016. Él es el compilador, el jefe en el tema del determinismo actualmente. Entonces, pueden leer un poco más de esto con él. Cuando hablamos de singularidades, este básicamente es el talón de Aquiles del determinismo. O sea, se puede pensar que una singularidad es esa excepción o esa cosa donde algo no está bien. Algo en el modelo, algo en el sistema o algo en toda esta relación de causa y efecto no pasó como queríamos que pasara. O como estaba predispuesto a que pasara, ¿no? No pasó. No se cumplieron las condiciones que estaban fijas desde ese tiempo T. Entonces, aquí es donde surge esta, como esta metáfora o esta analogía con la noción de Disturbance in the Force. Esta idea de que la fuerza, que se supone que es armónica y que es una realidad cósmica, o sea, que tiene poder causal a través de distintas galaxias. O sea, es un poder universal, ¿no? Esta cosa tan inmensa tiene excepciones. Tiene momentos que la hacen cambiar. Y esos cambios, pues como veíamos en esa imagen hace un momento, tienen un rol muy importante en la trama. Son momentos que cambian el giro de las expectativas porque es algo que tiene el determinismo, ¿no? Genera una expectativa. Genera un, ok, si esta causa me lleva a este efecto, cuando las cosas se sacuden, cuando cambian, ¿qué hago? ¿Cómo improviso? Bueno, las singularidades, como excepción, pues nos llevan a incorporar la capacidad de libre albedrío, la capacidad de improvisación, nos permiten ubicar el rol que tiene incluso, en este caso, la alianza rebelde y las posibilidades que tienen contra un sistema fascista inmenso, ¿no? Que en tanto infraestructura y cantidad están muy distantes de las capacidades de la alianza rebelde. El detalle es que la alianza rebelde, como singularidad, tiene la posibilidad de improvisar. Y bueno, aquí también pudiéramos incorporar un poco así como la crítica o la flaqueza que tiene este elemento profético en el universo de Star Wars. Si el universo no es totalmente determinado, si se va a estar sacudiendo por singularidades, entonces, ¿qué tan valiosa puede ser una profecía que puede ser retada? Y bueno, pues, la singularidad, tal vez la más interesante, la que nos hizo quedarnos a muchos en este viaje, pues tal vez sea esa. Y bueno, algo que a mí me gusta mucho de analizar las cuestiones de singularidades y de derrumbar el estigma del determinismo es esto, ¿no? Que a pesar de que en esta historia se nos plantea aparentemente un panorama de dos cosas, de luz y oscuridad, o del bien y del mal, pues no es nada más eso, ¿no? El universo de Star Wars se abre a una situación mucho más plural y mucho más interesante porque incorpora esta cuestión de la improvisación, este elemento de la singularidad como un rol protagónico. Entonces, en ese sentido, pues muchas de estas críticas que Star Wars, pues es un universo demasiado caricaturesco, pues sí, en muchos sentidos sí, pero al menos en este aspecto no, porque es precisamente la incapacidad de dividir el mundo en dos cosas que falla el determinismo porque surge la posibilidad de una tercera, cuarta, quinta o, no sé, enésima forma de hacer las cosas. Y pues eso es lo que a mí me parece muy interesante. Para analizar un poquito más sobre determinismo, les comento, pueden leer un poquito más a este autor, a Hoffer, pero pues desde luego la persona que aterriza el término así, tal cual, pues es Pierre Simon Laplace, allá en 1820, y es un tratado bien interesante. Luego tal vez hayan escuchado del demonio de Laplace, bueno, pues de aquí viene, y sí es un texto que puso analizar esta presuposición que se venía haciendo en la filosofía desde Aristóteles Platón, incluso desde antes. Y bueno, un poquito más difícil, un reto, pues es este texto de Counterfactuals de David Lewis, un texto difícil de leer, pero muy interesante, y también nos propone un panorama mucho más analítico, mucho más riguroso en torno al determinismo. Y bueno, informalmente, para efectos del tema de Star Wars, consulté brevemente a Wikipedia, y luego el universo cinematográfico de Star Wars, y bueno, mi favorito, que es la Clone Wars del 2003, esas cosas raras que salían en Cartoon Network antes de Inuyacha y de Yuyu Hakucho allá en aquellos tiempos. Y ya, esa es mi contribución, eso es lo que pensaba platicarles el día de hoy, y creo que ya acabé. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, le agradecemos mucho esta participación tan densa y tan interesante. Y a continuación, le cederemos la palabra a Jesús Cirinero y Aira, así que adelante, por favor. Muchas gracias, Oscar. Pues muy bien, pues la relación que ha tenido Star Wars con la historia, pues es, ah sí, y los invitamos a que pues comenten, ahí si tienen preguntas o algún comentario para el final del evento, ahí escríbanos para poder responderlo o poder comentarlo entre nosotros qué opinamos. Y como decía, la relación que ha tenido Star Wars con lo que es la historia, pues ha sido marcada muy fuerte, desde aspectos, simplemente la vestimenta de los imperiales, empezando con ellos, de los primeros villanos que vemos en la primera película que fue Una Nueva Esperanza, el episodio 4. La apariencia que tienen es lo luego remarcada de las fuerzas nazis del ejército alemán durante la Sonda Guerra Mundial, justamente de toda esta influencia de estos tonos de colores, este estilo de vestimenta, y pues también el nombre que llegan a tener los Stunt Troopers que son las tropas de asalto que son calcado, el mismo nombre de estas fuerzas del ejército nazi que se estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, también pues con esto contamos con su armamento. Muchas de las armas que usa el imperio son sacadas justamente de la Alemania nazi o también la que usa los Stunt Troopers, el rifle E-11, que llega a ser un rifle que usó el imperio británico justamente durante la Segunda Guerra Mundial también, porque el imperio no solo hacía alusión a los nazis, también hace alusión a otros imperios, que en este caso sería el imperio británico, el cual también llegó a tener un gran dominio en el mundo y que pues llegó a abarcar el imperio de un lado del planeta al otro, como muchos saben sobre la historia del imperio británico. También esa gran influencia fue con los rebeldes, que también se les retrató como a estos soldados norteamericanos, ya saben, con vestimentas un poco, digamos, individuales, que a quien era diferente, no como los Stunt Troopers, que sí eran todos igualitos, mantenían un estándar entre todas las tropas y los rebeldes, entre por lo menos sus tropas de ataque, sí eran más variables, sí se encontraba una diversidad más en su vestimenta. Y pues esto es para remarcar justamente esta diferencia que hubo entre estas fuerzas armadas que nos encontramos en la trilogía original. También una gran influencia histórica que tuvo en todas las películas de Star Wars, como bien sabrán, son los samuráis y los vaqueros, la del viejo oeste. Muchos habrán visto películas de Akira Kurosawa o del Spaghetti Western. Todo esto es una gran influencia del cine, de este cine a las películas de Star Wars y justamente pues al abordar estas películas también abordan la historia y las influencias culturales que llegan a tener estas distintas sociedades tanto orientales como occidentales y creo que es lo más fascinante de Star Wars, cómo llega a combinar el occidente con oriente en uno mismo, cómo, pues como les comento, llega a combinar samuráis con vaqueros, con caballeros de la edad media, de la mesa redonda y todas estas historias de la edad media y toda esta filosofía oriental y occidental una con la otra es algo especial y único que tiene Star Wars. También cuenta con, pues este mismo detalle que estamos hablando de la filosofía del yin y el yang, el bien y el mal, siempre esta dualidad, el lado oscuro, el lado luminoso y eso sí se ve muy marcado justamente en todo lo que es Star Wars donde vemos el lado oscuro cómo se proyecta, el lado luminoso, incluso hay unos episodios de Clone Wars donde se menciona, pues ahí que hay unas representaciones de la fuerza hechas personas que son el padre que es el que controla a estos dos seres, esas dos representaciones, el hijo que representa al lado oscuro y el lado luminoso que representa la hija que dentro de este lore de todo Star Wars se van llamados los dioses de Mortis y es interesante cómo llegan a, pues, plasmar todo esto en diferentes contenidos, caricaturas, series, live action como ya tenemos con The Mandalorian, películas que, pues, son donde, pues, hemos visto retratado todo esto y, pues, la influencia sigue, sigue, sigue. Por ejemplo, también tenemos influencias culturales, por ejemplo, este estilo de arte Kimetsu el que es arreglar los jarrones rotos con oro, que más que arreglar es mejorar, que justamente vemos esa influencia cultural con el casco de Kylo Ren, justamente, en el The Rise of Skywalker cuando lo reconstruyen y se ve como rojo las partes donde estaba separado, que para este mismo estilo de arte que llegan a ser justamente los japoneses, más que mejorar, digo, reparar es mejorar y es lo que pudimos ver en Rise of Skywalker con ese casco tan genial que nos mostraron en pantalla. Ya por último, las referencias históricas que también ha tenido es la representación que ha tenido la Star Wars, los rebeldes, todo este movimiento de libertad de quitar a gobiernos opresores. Justamente, traigo al plato, pues, la colación de lo que está sucediendo en Colombia, de las protestas, algunos manifestantes están usando escudos hechos por ellos y tienen el símbolo de la rebelión. Así que, todo esto de Star Wars también representa estas ideas de libertad, de no ser oprimidos por nuestros gobiernos opresores, por el imperio, como sucede en Star Wars. Igual sucede con el movimiento feminista, donde durante estas marchas y toda esta época, las mujeres llegan también a poner a la princesa Leia o la después ya general Leia en representación de lo que es el movimiento feminista. Y, pues, todas esas influencias de Star Wars de parte del pasado y del futuro, bueno, presente, pues, sí llegan a ser muy importantes al día de hoy porque a muchas personas como a mí o, por ejemplo, con los colombianos, llegan a representar esperanza y no dejarse oprimir por gobiernos que, pues, como el imperio. Ellos quieren estar sobre toda la galaxia y, pues, esto es igual. Creo que no quedaría más a mi consideración más que decir fuerza a Colombia y no sé si quería comentar algo Profe Hanson que ahorita es, digamos, como mi maestro Jedi. Yo soy el Padawan a punto ya de ser un caballero Jedi de historia. Así que no sé si quería comentarme algo, maestro. Lo tiene mute, Profe. Quizá ahorita, con gusto ahorita hacer algún comentario. Quizá en la participación podamos ahondar un poco en algunos detalles y, este, pero creo que así como un mapeo así general de cierta vinculación del elemento histórico estuvo bien estructurado. Ustedes me indican cuándo haremos esa participación. Pues muchas gracias Ireneo y pues más adelante daremos en la sesión de preguntas y respuestas todos los comentarios que podamos realizar al respecto y, este, los invitamos antes que nada a que sigan comentando nuestra transmisión en Facebook, hacer sus preguntas, sus comentarios y procederemos ahora mismo a darle la palabra al profesor José Alejandro García Hernández así que sin más, este, sin más dilación adelante por favor. Y bueno pues muchas gracias ya, ya está desmontado ¿verdad? ¿Ya se escucha? Ok, para, para vamos, vamos a dar aquí inicio con el tiempo. Pues muy bien, pues muchas gracias por la invitación aquí tengo pues una pequeña sección de imágenes para hablar precisamente cuál es el impacto narrativo que tiene la saga de la Guerra de las Galaxias y también por qué conocemos que tiene esta fuerza cultural dentro de nuestro, pues lo que denominaríamos pop, ¿no? Dentro de la cultura pop es uno de los elementos más representativos y sobre todo que forma parte de este fenómeno de, pues ya decir, siglo XXI ya queda rebasado, entonces ahora lo, lo más cercano que podríamos definir sería de esta época transmedia, es decir, nosotros como fandom formamos parte también de ese universo y pues eso es lo que lo hace fantástico, ¿no? Que el relato ya no es parte de un canon donde se establecen los roles de los personajes sino también nosotros como usuarios o admiradores pues también podemos compartir parte de eso y formar parte también de, de ese universo. Voy a compartir aquí rápidamente una, una sencilla presentación y pues bueno precisamente Star Wars y el relato transmedia. Precisamente vamos a dirlo por un par de episodios así como nos gusta conocer la saga entonces pues en un episodio uno los elementos del relato ¿qué es lo que nos hace identificarnos con algunos personajes que sean tan representativos? Pues ya lo decía precisamente Joseph Campbell en, pues en precisamente la mitología de los personajes, ¿no? lo que representa el casco de Darth Vader, ¿no? El representar su respiración, el saber que se escucha esa respiración y pues es denso, ¿no? Sabemos que forma parte de pues esa maldad, ¿no? De ese, esa conformación del personaje. Entonces, en una primera parte pues conocer los elementos tradicionales de un texto narrativo, los personajes establecidos en un tiempo y espacio. Mientras contengamos estos tres elementos pues ya sabemos que hablamos de una narración. Entonces, personajes, pues ya tenemos la composición aquí precisamente en la saga que nos reúne en los nueve episodios, la saga Skywalker, pues ya definimos los roles de cada uno de ellos, los antagonistas, los asistentes y bueno, pues todo, todos estos personajes tan representativos que conocemos en las icónicas sagas. Luego, tiempo, pues ya no lo definen, hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana pues ya nos están especificando incluso la la premisa inicial de un relato fantástico, ¿no? Hace mucho tiempo pues bueno, aquí en una galaxia muy muy lejana y el espacio definitivamente pues una galaxia muy lejana. Entonces, ya tenemos establecidos los tres los tres elementos básicos de un relato entonces ya podemos hablar que precisamente nos van a contar una historia. Siguiente episodio, bueno, pues obviamente el personaje central y pues que por muchos es el más el de los villanos más amados y he escuchado en foros que también es el héroe más odiado, ¿no? Que faltó un poquito la composición tanto de de cómo retratar a Anakin Skywalker pues precisamente en ese debate es para conocer parte de esa narrativa. Yo en lo personal pues yo como crecí también sobre todo con la segunda saga me identifiqué mucho con Anakin Skywalker es decir, pues conocer cuál fue su pasado y sus motivos y esto nos lleva precisamente a un elemento clave dentro de la narración. Vladimir Proff dentro del análisis tradicional nos habla que dentro de estos roles de los personajes deben existir prohibiciones y cada uno toma su rol entonces la principal prohibición que se le toma a Anakin Skywalker pues precisamente pues son los estatutos Jedi pues aquí pues obviamente él se casa en secreto y pues pues bueno era parte de pues algo que no se debería romper y pues eso lo lleva más a la situación afectiva que que lo lleva a tomar el el lado oscuro, ¿no? Eso nos lleva a un elemento crucial que nos comenta Boris Tomashevsky los motivos ¿qué es lo que genera parte de este relato? Si fijan pues también parte de las premisas que nos comparten dentro de la orden Jedi o bueno no de las premisas pues ¿cuáles son los caminos que llevan precisamente al lado oscuro? El temor la ira el odio y finalmente al sufrimiento entonces el personaje de Anakin Skywalker hacia la composición de Darth Vader pues es lo que nos ayuda a conocer realmente los motivos que lo tuvieron en un primer término cuando conocemos el episodio 1 y conocemos un pequeño Anakin siempre con con la bondad de ayudar a los demás siente temor tiene primero un temor al momento de abandonar a su mamá es decir ok pues hay que cuidar un poco eso ya está muy mayor para tomar el entrenamiento porque ya experimenta en cierta medida estas emociones que pueden llevarlo a tomar decisiones que lo lleven al camino oscuro la ira cuando se entera que muere su madre a manos de pues de los guerreros de las arenas entonces ok pues ya toma este este momento odio precisamente ya cuando lo convence o pues ya forma parte de los planes de Palpatine y pues llega pues el momento crucial el choque en la venganza del Sith pues es cuando se rompe precisamente y ya vemos ahora si el nacimiento de Darth Vader y a pesar de esto es lo suave lo interesante que vemos una máscara que representa precisamente esa imagen de temor de la figura lo que representa al imperio pero pues nosotros desde esta historia conocemos que ya el personaje cuenta con un sufrimiento que fascinante que conocimos toda esta trayectoria y ya a partir de esos motivos sabemos quien es nuestro nuestro villano la expansión del universo esto ya es representativo de la narrativa transmedia ya superando el siglo XXI donde nosotros no nada más conocemos esa pequeña hila ese pequeño hilo histórico lo fascinante en esta época transmedia es que conocemos un pequeño fragmento de ese universo enorme de historias entonces desde el momento en que conocimos Rush Van que pues también desde mis apreciaciones de mis favoritas no nada más conocemos la historia de la saga de Anakin sino sabemos que dentro de ese universo la saga Anakin Skywalker pues forma parte de una historia más grande eso es lo que a nosotros como como admiradores o dentro del fandom decir pues que fascinante que podemos conocer más y más de esta historia y lo que va ampliando y también ya después en los cómics en los multiversos entonces a mí se me hizo muy especial la historia de Rush Van porque cuando en el momento que dicen y pues es el pues prácticamente el equipo que consiguió los planos de la estrella de la muerte ¿no? entonces de esta forma en el episodio 4 ya nos habían adelantado qué sucedía con ese equipo dicen muchos muchos rebeldes murieron para conseguir esta información entonces nos traen Rush Van hace un par de años y sabemos cómo fue ese momento ya sabíamos que iba a suceder y el hecho de estar ahí presenciando un momento icónico de ah pues el momento en que obtuvieron los planos y ahora sí una nueva esperanza pues qué fascinante Mandalorian pues la saga que ayudó a levantar a Disney Plus pues aquí tenemos bueno aquí tengo a mi a mi pequeño Grogu también y ahorita lo estoy mostrando con mis alumnos en secundaria pues bueno es parte también de pues de esto que nos ayuda a identificarnos y precisamente The Bad Batch que se está estrenando hoy por este aniversario pues aquí también conocemos más historias de de no nada más la saga original sino sabemos que hay un universo literalmente de personajes de historias que se van interconectando y ayudan a conocer más de esta historia y finalmente el episodio 4 aquí lo voy a terminar la transmedia nosotros como admiradores fervientes de esta saga nos ha tocado conocer que realmente formamos parte de ese universo eso es lo maravilloso de la transmedia que el relato no solamente se queda en lo que nos están contando si nosotros lo experimentamos lo vivimos nos disfrazamos somos los personajes y formamos parte de eso entonces una saga televisiva que también yo creo que a muchos de nosotros nos ha de haber gustado Big Bang Theory siempre juegan con estos elementos entre ciencia y pues los relatos que nos gustan bastante entonces Sheldon dijo ok yo quiero que nos case Luke Skywalker y también te invitan a Mark Hamill y esto es lo fascinante con la transmedia sabemos Luke Skywalker personaje de la saga pero también conocemos Mark Hamill actor de la vida real pero al mismo tiempo sabemos que es Luke Skywalker entonces eso es lo fantástico de la transmedia que rompe esa barrera de la ficción y formamos parte de ese universo entonces en Big Bang Theory gracias a la transmedia sabemos que Mark Hamill actor es Luke Skywalker y para la boda Luke Skywalker casó a Amy Sheldon entonces pues conocer eso eso nos ayuda a nosotros como el fandom a sentirnos más identificados y formar parte de esa narrativa también pues ya quienes tenemos a Mark Hamill en redes sabemos que es bastante bromista y hace muy buenas aportaciones también hace varios comentarios políticos muy acertados y bueno formando parte de este juego y pues con esto cierro mi intervención sobre la transmedia los famosos test ¿no? de qué personaje de Star Wars sería tu pareja en el resultado Mark Hamill dice bueno tengo que reevaluar mi vida porque mi pareja va a ser Jabba the Hull entonces pues el hecho de jugar el actor con su figura de personaje es decir fascinantemente de la transmedia no nada más tenemos al actor sino sabemos que Mark Hamill sabemos es Luke Skywalker y qué curioso que en un test de qué personaje de Star Wars sería tu pareja le toque con Jabba the Hull entonces así como que conocer estos aspectos pues es lo que nos ayuda a saber que el relato rompe barreras y debido a la transmedia nosotros formamos parte de ese universo entonces pues bien con esto con esto cierro mi participación y pues muchas gracias por la invitación no olviden también estar aquí al pendiente enviar sus comentarios en la transmisión y bueno muchas gracias aquí y may the force we wish you muchísimas gracias al profesor Alejandro García muy interesante participación ahora cederemos la palabra al doctor Miguel Ángel Sánchez Valdés quien también nos dará una aportación así que adelante gracias 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 Oscar y los compañeros bien aquí haré unas precisiones únicamente ahorita Neo logró hacer alguna descripción bastante bien fundamentada algunos elementos bien bien definidos lo que sí sería importante precisar que George Lucas es un es un ávido y ferviente estudioso de la historia en ese sentido la configuración de Star Wars universo la complejidad en la que se visibilizan también los sistemas políticos dentro del universo lo vuelve una manifestación de dicho interés por elemento histórico entonces a manera referente quisiera mencionar para los las y los amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión existe este libro salió en el año de 2013 que se llama Star Wars en History y este estuvo escrito y editado por Nancy Regan y Janice Lee estas dos autoras configuran una aproximación histórica de los diferentes elementos que están presentes en la saga es muy interesante porque analiza elementos desde la cuestión del senado la cuestión de por ejemplo los tipos de vestimentas analiza por ejemplo la cuestión del feminismo con la cuestión de la princesa Lea hay diferentes elementos que hace el rastreo directamente con algún periodo histórico y lo más interesante de este libro de este texto es que esta información fue verificada con George Lucas en ese sentido él se acercaron a estas autoras comentaron el proyecto él se emocionó y ellas fueron integrándolo de una manera así gradual hasta que finalmente se se publica este libro en el año de 2013 ahora ¿cuáles son algunos de estos elementos históricos bastante evidentes y que son sin duda un referente histórico en la saga por ejemplo el elemento de la república y el imperio esta cuestión que nosotros vemos en los episodios principalmente lo que es la saga las precuelas y posteriormente la saga original con esta transición entre un gobierno de república con un senado que son estos representantes del pueblo que se encargan de defender ciertos puntos ciertas incursiones ciertas posturas entre sus iguales y con esto se toman con base para decisiones que la en este caso la democracia teniencia la cual hace referencia este referente toman las decisiones que mejor convengan al territorio y obviamente aquí podemos ver una imagen rápidamente de este senado griego esta democracia ateniense en donde se tiene esta serie de decisiones con base en la elección de ciertos personajes que son los más idóneos ahí podríamos analizar históricamente muchos otros elementos o con a través de filosofía política algunos elementos ahí pero dejarlos así como un primer un primer elemento para que lo vayamos conectando otro sin duda se ha manejado diferentes versiones respecto de la configuración de los caballeros Jedi sin duda que parte de la vestimenta nos queda claro que tiene que ver con una vestimenta Samurai pero también un principio de lo que es propiamente la configuración de la orden Jedi tiene muchas similitudes con la orden del temple aquí en este sentido la orden del temple ustedes como conocerán en sus revisiones históricas que han hecho tiene que ver mucho con la cuestión de una vida de celibato una vida dedicada a la oración pero también con un entrenamiento en combate y obviamente los caballeros templarios surgen como esta necesidad para la defensa de tierra santa de Jerusalén de incursiones musulmanas entonces aquí esta cuestión de este ascetismo de los caballeros Jedi de vivir una vida humilde una vida alejada de elementos que posibiliten el ego y demás situaciones es un elemento así completamente correlacional con los caballeros templarios de las cruzadas propiamente estamos hablando de siglo bueno en el año 1133 y previamente a eso sin duda ahorita lo comentó tanto la maestra Alejandra y tanto Neo lo mencionaron ahorita previamente sin duda que el elemento del imperio ya esta transición de una república a un imperio pues tiene unas similitudes no nada más con la Alemania nazi sino también hay otras similitudes con por ejemplo la España fascista de Franco o también la Italia fascista de Mussolini aquí estas cuestiones del elemento propagandístico este elemento en el que un determinado grupo de fuerzas militares tienen una cohesión una identidad existe el uso de la propaganda como un elemento que intenta vincular una identidad o una nueva identidad nacional en el caso de los estamos hablando de los elementos del fascismo y los totalitarismos a su vez tienen que ver como todas estas cuestiones en el caso de las cintas de las precuelas y posteriormente en las posteriores a la teología original en el episodio 7, 8 y 9 vemos unos elementos que sí surgen como especie totalitarios en este sentido existe una un personaje que es sobre quien recae todas las decisiones sobre quien decide todo lo que van a ser las disposiciones en todo el imperio hay un culto hasta esta persona de que es una persona justa es una persona que va a proteger a través de todo este esquema de naves a través de todo este esquema que tienen para la defensa de la galaxia entonces hay muchos elementos ahí como digo no únicamente del nazismo sino también de la España de Franco o de la Italia de Mussolini sin duda también la cuestión del elemento del samurái es un punto importante respecto también de la configuración de la orden de los caballeros Jedi recuerden ustedes que los samuráis son estos guerreros que surgen en el Japón feudal siglo X al siglo XII en la que estos se encargan de la defensa de sus de shoguns que son estos grandes señores feudales tienen un código que es que es conocido como el camino del guerrero o el búshido y en este sentido tienen un ascetismo también tienen que estar con una cuestión de control de ellos mismos el control del temor es uno de los elementos principales en esta filosofía del búshido que integra diferentes elementos o se integra cuestiones o temáticas propiamente del confucionismo del budismo también del sintoísmo del zen entre muchos otros obviamente también la vestimenta o las cuestiones de los atardeceres y estos elementos así propios de los westerns o spaghetti westerns como acertadamente mencionó Neo anteriormente el término spaghetti o spaghetti western se le llamó así porque muchos directores italoamericanos eran quienes dirigían estas cintas de westerns en la época dorada de los westerns en Estados Unidos era una especie de mofa o de burla respecto a que quienes dirigían estas películas eran italianos bueno creo que saltan a la vista algunos elementos respecto de la cuestión orientalizada oriental de la configuración no nada más de la indumentaria sino los preceptos propiamente en el caso de la orden Jedi también hay una crítica que hace en este caso George Lucas y esto lo rescatan Nancy y Reagan y Leeds es respecto de la crítica que hace de Vietnam en este caso Lucas analiza cómo la ocupación de Estados Unidos en el territorio de Vietnam es una ocupación que no debiese haber ocurrido porque hay una situación de inmiscuirse en unas problemáticas propias de un país ajeno no consideraba que esto estuviera pegado a los ideales del respeto y demás propios de una democracia entonces toma este elemento de la crítica a Vietnam como algunos de los referentes que hacen a este llamado imperio aquí vemos unas similitudes en las cuestiones de los cascos hay unas referencias también a estos elementos propios que usan las fuerzas militares en el caso de la guerra de Vietnam el referente así sin entrar en mayor detalle es de Palpatine al menos en la configuración inicial de Lucas en su trilogía original hablaba acerca de cómo el personaje de Palpatine que obviamente aquí está con una de las precuelas específicamente episodio 1 lo había fundado o basamentado en el referente de Richard Nixon esto era porque era un personaje que tenía cierta forma estaba en el Senado llega y asciende al poder de la presidencia en la Casa Blanca por lo tanto se vuelve un cuasi emperador con toda una serie de dispositivos y elementos que le podían facilitar llevar a cabo los planes que él tenía o defender la agenda que él consideraba pertinente este es uno de los puntos y con esto voy a cerrar porque conozco las limitantes del tiempo es la este este elemento que hablamos de de las de los rayos láser y demás existió un proyecto en Estados Unidos que se le llamó así Strategic Defense Initiative que era el del Departamento de Defensa norteamericano en el que consistía en utilizar diferentes satélites y interceptar cohetes con posibles bombardeos por parte de otras naciones en este caso el referente es la Guerra Fría por tanto Rusia era el país con el que se visibilizaba esa posible situación entonces este sistema estratégico de defensa norteamericano en la presidencia de Ronald Reagan estamos hablando de Correa del año de 1983 presenta esta iniciativa de defensa y comúnmente a manera de chascarrillo de burla se le llamó la iniciativa Star Wars claro tenía su nombre aparte pero fue utilizado por la referencia con la película este sistema estratégico de defensa de manera oficial cerró hasta el año de 1993 cuando ya no se siguió el desarrollo de este tipo de misiles antimisiles o estos rayos antimisiles entonces en ese sentido hay ahorita lo que acabo de presentarles es un elemento muy 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 breve hay muchísimos más referencias históricas que hay respecto de la cosmovisión del universo de Star Wars y algunos elementos propios de los diferentes procesos históricos indumentarias ideologías armamentos incluso militarmente estas estas cuestiones de ataques así imprevistos y completamente apabullantes es el famoso Blitzkrieg nazi entonces había mucho que mostrar yo nada más quise darles una pequeña muestra para que se interesasen un poco más y vieran la pluralidad de voces que este universo y esta cosmovisión de Star Wars rescata esa sería la participación muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Sánchez Valdez por una participación tan interesante y pues a continuación daré mi propia perspectiva mi propia participación si me lo permiten voy a empezar a proyectar se ve sale muchísimas gracias pues este el título de mi presentación es algunas reflexiones sobre clonación justamente una de las particularidades de la saga de la maravillosa saga de George Lucas son estos carismáticos particulares sombrecillos vestidos blanco que a través de todas todas las sagas que ha tenido el universo de Star Wars pues son bastante significativos y parte esencial de su identidad está constituido por varios elementos bastante interesantes y que considero que los clones pues son este algo de que fijarse bueno ya sabemos que en el universo de Star Wars más adelante dentro de la cronología pues en tiempos del imperio y en tiempos de la primera orden no era tanto el uso de clones más bien se utilizaban otras técnicas para recluir reclutar soldados entre ellos la reclutación forzada o inclusive el secuestro de niños como lo pueden ser en casos ya bastante más intensos dentro de nuestra realidad como lo pueden ser la reclutación forzada de infantes por parte de los grupos paramilitares africanos o sudafricanos o no nos vayamos tan lejos como puede ser en el caso de aquí del narcotráfico que también una de las tácticas es reclutar niños dentro de sus filas pero pues volviendo ya más a nuestra temática pues y continuando con la reflexión con la que estaba viendo un poquito nuestra conversación es que todo pretexto es bueno para el filosofar y justamente la saga maravillosa saga de George Lucas es uno de los grandes acontecimientos culturales de la historia de la humanidad su obra ha alcanzado unas dimensiones culturales que podrían compararse justamente con alguna religión o alguna civilización y pues y dentro de este mismo universo pues se presentan varias circunstancias bastante disculpen dentro de ellas se presentan diversos cuestionamientos dilemas situaciones críticas que se prestan mucho para una reflexión de nivel filosófico dado que abarcan bastantes cuestiones como pueden ser sin duda la cuestión del amor la guerra que es una de las primordiales situaciones que se vive a lo largo de toda la saga el odio la venganza la revolución como anteriormente se mencionaba muy adecuadamente inclusive hasta la paz que bueno son de aquellos momentos en los que culmina este cada cada una de las trilogías pues es un momento en el que justamente se siente la paz en el aire pero pues este sin más continuando un poquito con mi temática hablemos de la clonación aquí en el universo de Star Wars se emplea el proceso de la clonación en serie para la conformación del brazo armado de la república de la láctica se utilizaba pues este utilizando referencia a Django Fett que es uno un cazarrecompensa mandaloriano si mal no lo recuerdo o mínimo utilizaba traje de mandaloriano pero en el aspecto más biológico y de modificación genética estos eran modificados de cierta forma para aumentar de cierta manera su inteligencia práctica el liderazgo el desarrollo físico o inclusive la obediencia este tema de la obediencia pues ya lo tomaré un poquito más adelante y es uno de los aspectos más interesantes que tiene toda la saga respectivamente sobre la clonación de los soldados de Django aquí vemos por ejemplo estas cápsulas de incubación donde los fetos de los clones de Django Fett pues eran producidos y más adelante durante ese desarrollo pues tenían ciertos elementos como por ejemplo la convivencia como de entre hermanos como se fueron llamando entre sí recordemos en la temporada número 3 de los primeros episodios de la temporada 3 de Clone Wars ellos mismos forjaban su propia hermandad una amistad se ponían apodos se identificaban entre ellos en general formaban amistad que es uno de los aspectos más relevantes al momento de hacer la reflexión asimismo pues como todo este todo militar pues recibía su instrucción recibía pues una serie de entrenamientos para hacerlos asimismo soldados que se comparan justamente en su prioridad con los droides que utilizaban la en aquel entonces los separatistas o también se le llamaban la unión del comercio si mal no recuerdo simplemente porque son humanos los humanos somos más hábiles para la toma de decisiones en ciertos sentidos en situaciones problemáticas muchas veces no tanto porque el factor emocional pues suele ser un factor que en algunas ocasiones no favorece sino torpece la toma de decisiones pero en la programación genética que justamente tenían estos clones se trataba de justamente anular en la medida de lo posible estos tipos de emociones aunque vemos a lo largo de la saga que inclusive esas emociones lleguen a ser tan intensas de hermandad como lo pueden ser lo que se demostró en unos episodios de la saga Rebel donde había una hermandad entre ellos el capitán Rex que era uno de los subordinados de aquel entonces Anakin que justamente forjó tanta relación de amistad y lealtad pues que decidieron de alguna forma anular su condición de ser reprogramados ahora la gran pregunta o en este entonces son dos que bueno una se destila de la otra es la siguiente es un clon una persona que aquí es una pregunta bioética bastante interesante y que justamente se cuestion nos cuestionamos hoy en día si cualquier ser humano es una persona o inclusive ya les damos una respuesta automáticamente y otra pregunta sería es la misma persona que el clonante original pues justamente para tratar de darnos una idea acercarnos a la respuesta que bueno una de las que en realidad en el momento de filosofar la intención no es dar una respuesta absoluta eso ya sería un tanto pues irracional en cierto sentido porque estaríamos cayendo en un en un dogma hay que considerar hice tres puntos bastante elementales para considerar que no todos los clones son perfectos existen irregularidades biológicas y variaciones al momento de la clonación vimos en los primeros episodios de la tercera temporada de Clone Wars cómo existía el clon número 9 que tenía severas deformaciones que lo hacían bastante diferente y que pese a pese a sufrir bastante bullying que por parte de sus compañeros ya podríamos ver ahí un archivo expiatorio de Gerard pero bueno ya son otras temáticas al final pues por la propia hermandad y los son sanguíneos fraternales pues al final se logró una amistad una convivencia que justamente fue la intención de todo ese arco de los primeros episodios de la tercera temporada además justamente tomando referencia de nuevo este arco de la tercera temporada los clones viven experiencias diferentes a las del clonante desarrollan gustos experiencias amistades lealtades habilidades diferentes que los hacen ser ya sea habilidosos pilotos francotiradores expertos en explosivos etcétera etcétera pero aparte de esta indumentaria instrumental militar también podemos ver como algunos llegan a desarrollar gustos por ciertos tipos de corte de cabello personalizan sus armaduras les gusta otra vestimenta más que otra algunos son más reservados otros más sociales este tipo de experiencias que son conformadas como son seres históricos nos darían una buena idea de que podrían llegar a ser personas como y personas individuales no es que sean simplemente una una colección o un conjunto de un mismo ser aquí mismo también habríamos que ponerle un contra que en realidad no tienen una dependencia cognitiva real no son totalmente libres al momento de tomar sus propias decisiones sino que ya están construidos directamente para una tarea la cual es servir a las armas y justamente comentaba lo de la orden 66 que los clones están programados con una serie con un conjunto de órdenes si mal no recuerdo son 100 que justamente pueden ser únicamente dictadas por la mayor autoridad de la república galáctica más tarde el imperio y vemos como en el episodio 3 de la saga de la la venganza de los si mal no recuerdo cómo se titula el clásico en la orden 66 pues era aniquilar la mayoría de los jedis que se encontraron en aquel entonces luchando hombro con los clones así que esta idea de lealtad y amistad puede ser erradicada de esa forma aquí vemos en la imagen justamente de abajo cómo este soldado que era un comandante muy cercano a Obi-Wan Kenobi pues inmediatamente después de recibir la orden ordenó disparar contra el Jedi así que consideremos estos tres aspectos en qué sentido o en qué medida en qué dimensión pueden ser ellos personas y aparte personas diferentes a la del trunante personas diferentes entre ellos o inclusive si en alguno de estos aspectos nos sentimos identificados si por ejemplo no siempre tomamos por nosotros mismos las decisiones día a día eso eso nos convierte en menos personas que son cuestionamientos muy interesantes que se podían destilar a partir de la reflexión en torno a la clonación ahora bien pensemos un poquito más nuestro mundo nuestra realidad y las cuestiones que vivimos día a día hay que considerar que la clonación ya es totalmente posible no es algo meramente ya propio de la ciencia ficción ya este aunque si las dimensiones que se hacen estamos un poquito distantes de ello pero pues también tenemos que considerar que a gran escala a nivel artesanal a nivel de laboratorio pues ya es algo totalmente posible este uno de los cuestionamientos que surge a partir de la clonación es ciclonarnos a nosotros mismos para nuestras necesidades médicas llámese alguna transfusión de sangre o de médula o ya sea la la este ser donantes de órganos existen enfermedades que requieren justamente este donadores que en algunos casos es muy difícil encontrar quien se done el profesor Miguel Ángel Sánchez me podría decir un poquito más al respecto de ello y que justamente al tener una copia casi idéntica genéticamente hablando de nosotros mismos pues estaríamos librando mucho mucho ese problema ya que no estaríamos a la búsqueda de nuevos donantes sino que simplemente me clono y ya tengo a mi disposición un banco biológico para satisfacer mis necesidades médicas sin depender de más personas que de mí mismo aunque ya entraría la discusión si ese clon mío sería otra persona aparte de mí qué condiciones requeriría para ser otra persona diferente ahora clonar un ejército obrero de esclavos bueno los capitalistas ya sabemos cómo son buscarían cualquier condición para que no pagarnos o cualquier cosa y pues sería inclusive para ellos fácil decir voy a tomar a una persona cuyas habilidades y resistencia ante el trabajo pues sea bastante adecuada voy a generar mi propio ejército mi propia plantilla de obreros o inclusive barras clavos y dado que las circunstancias no nos permiten asegurar totalmente si un clon es una persona o no pues se podrían aprovechar de esta situación y poder generar su propia plantilla de esclavos sería una nueva forma bueno podemos en principio formar el neologismo neoesclavitud en este sentido luego otra otra utilidad que en la cual estamos se piensa mucho al respecto sobre la clonación sea recuperar especies perdidas recordemos que este debate sobre cómo encontrar mamut con material genético ADN particularmente intacto congelado se buscó implementar un proyecto para poder clonarlo y poder traer a la vida poder traer en este plano a nuestro mundo nuevamente la especie del mamut así mismo puede ser con muchas especies recordemos que por la crisis ambiental que está asolando nuestro planeta causado del ser humano pues se pierden cerca de 30 mil especies animales y vegetales al año en el mundo así que en este sentido sería más o menos una utilidad a la clonación pero pues estas cuestiones en torno a la clonación pues hacen bastante bastante interesante las cuestiones y prácticas acerca de la clonación sin más pues agradecerle a todos por haberme escuchado dejó mi contacto en caso de que quieran extender el diálogo y pues sin más los vuelvo a invitar a que hagan sus preguntas y comentarios en el chat de la transmisión de Facebook así que sin más muchísimas gracias muy buena presentación Oscar la verdad sí me gustó mucho los temas y planteamientos que pusiste y es el clon 99 no es 9 clon 99 no por nada se sacrificó por sus hermanos muchísimas gracias muy bien justamente tenemos una pregunta del público justamente que nos pasó Caro es de L. Adrián Cortés pregunta y nos comenta el planeta canto va apareció en el triste célebre episodio 8 sin embargo me parece que es la crítica más clara a la relación entre ostenticidad y opresión de toda la saga la opresión no la ejerce un individuo diabólico envuelto en una sotana sino un modo de vida que se trata de perpetuar a costa de toda una población me gustaría escuchar alguna opinión al respecto ¿quién quiere ser el primero en contestar? ahí levante la mano o intercede bueno con el permiso de los demás ponentes pues muchísimas gracias por la pregunta la opresión es una temática constante prácticamente el leitmotiv de toda la saga de Star Wars siempre vemos en algún aspecto como la injusticia la opresión y la revolución son uno de los temas que más abarcan y justamente como anteriormente mencionaba esta figura del capitalista como que siempre tenemos a alguien atenderle materializar todo el contexto problemático todas las circunstancias que lo rodean en una sola persona que si bien justamente es un personaje que podemos describirlo como inclusive malévolo pues existen circunstancias que rinden condiciones de posibilidad para que este tipo de acciones sucedan así que justamente no solo hay que ver a ese personaje sino también todo lo que lo rodea no sé si alguien más quiera si yo justamente yo que conozco pues bien la saga pues he sabido que no solamente pues en este capítulo de la historia de Star Wars de Encanto Bay donde se ve esta opulencia pues millonarios por tener un beneficio de la guerra pues también se ha visto en otras partes de la saga por ejemplo ahí tenemos la trilogía original ya en su universo expandido justamente en el videojuego que salió recientemente Star Wars Squadrons uno de tus compañeros rebeldes es una que se ¿cómo se dice? se salió de su familia se exilió de parte de su familia porque resulta que su familia es la dueña de una fábrica de una compañía que pues construye las naves imperiales o esta compañía llamada Sienar que construye estos destructores estelares para el imperio y pues la hija tuvo conciencia de que todo lo que estaba haciendo su familia pues estaba mal que todo esto todo este apoyo hacia un sistema opresor como el imperio galáctico llegó pues a que esto se aprovecharan estas compañías y llegaran a hacer esos instrumentos de control también sucede por ejemplo con la guerra de los clones justamente la trilogía de precuelas con los caminoanos con la federación de comercio con todos ellos que pues es un negocio por lo mismo ahorita bueno no que si después de Bad Batch porque también abordó un poquito eso pero si se ve mucho el interés del dinero de los recursos que reciben tanto los caminoanos de los clones como también los separatistas con sus droides y siempre está el interés ahí el plan pues si fue de este de Palpatine de este villano con capa pero los instrumentos que utilizó esa es otra otra cosa una persona puede estar al mando arriba pero los instrumentos que usen estas armas estas compañías que organizan pues si es parte de un sistema que puede darle estas herramientas a estos a estos villanos a estos individuos para tener sus planes hay una nueva pregunta por parte de Esteban dice mis respetos a todos los ponentes excelentes participaciones dos puntos de ¿en dónde puedo conseguir la bibliografía que comentó el maestro Ángel Sánchez? bien el recurso del libro de Reagan y Lilt de Star Wars History ¿cómo decirlo sin decirlo como debe ser? puede encontrarse de una manera pertinente haciendo una búsqueda exhaustiva en línea eso es lo que me mencionaré de forma para no infringir ningún tipo de de copyright y demás ¿sí? está disponible quisiera hacer un comentario si se puede respecto a la pregunta anterior adelante muy breve muy rápido este elemento de la cuando era todavía la guerra entre propiamente la república y los separatistas hay una alusión ahí bastante interesante que podemos así rápidamente tangenciar que es precisamente hay un esquema legal que es una república que está con una estructura una jerarquía con todo un andamiaje para su operatividad y del otro lado tenemos este otro grupo de separatistas que está funcionando a través de una inversión privada esto también es algo muy interesante porque nos está hablando de cómo estos estos grupos del clan bancario este el otro tipo de comerciantes negociadores y demás son los que están inyectando dinero y capital a la generación de este ejército de droides entonces aquí este es una es un análisis bastante diría yo puntual de cómo hay una correlación siempre en la creación de los elementos de los estados y lo que es el elemento de la iniciativa privada o en este caso el capital o en este caso las las elites hay una vinculación completamente con este con este elemento de la cámara de estos de los comerciantes y estos recursos inyectados para la configuración de este elemento antagónico contra la república ese es el comentario más gracias pregunta ahora Andrés Maestra Alejandra ¿cree que la saga siga trascendiendo y teniendo el mismo impacto para las nuevas generaciones? Bueno yo creo que esta es pregunta para todos creo que es una pregunta bastante general y no necesariamente sobre el tema que les comentaba entonces yo creo que todos podemos aportarle aquí a mí se me hace que siempre depende todo esto del modelo económico y de la calidad de la redacción de que también lo sepan escribir y de que tan adecuado sea para las nuevas generaciones no sé algo de los elementos espectaculares que tenía no sé haber nacido en los ochentas y crecer con este ambiente de Star Wars era el aspecto tecnológico era también la renovación de efectos especiales o más o más bien la improvisación de nuevas tecnologías en términos de efectos especiales era ver a un robot hablando y comunicándose con tal elocuencia y así no era algo nada más chistoso y caricaturesco era wow si tripio no en aquellas épocas ahora tal vez es medio chocante entonces en aquel momento era algo que cambió la forma en que veíamos las narrativas y en este momento yo creo que para que trascienda necesita romper mucho con lo que se ha estado haciendo salvo la gente que ya es muy fan yo pienso que es difícil que se siga juntando gente nueva en estos en estas narrativas a menos que cambien el plan y pues está peculiar también la cuestión de Disney de que Disney está haciendo monopolio y compre y compre y compre historias pero a la vez que no le esté dando su lugar a los escritores jóvenes que tienen la capacidad de hablar por sus generaciones entonces no sé no sé es es especulación a mí me gustaría que sí pero es un modelo económico muy peculiar el de Disney entonces no sé qué digan los compañeros les hacemos la palabra Alejandro muchas gracias sí pues precisamente aunando al comentario de la maestra Alejandra pues mucho ahorita con lo que nos tocó crecer dentro de la pantalla grande pues forma parte de ya nuestra tradición de algo que pues durante finales del siglo XX inicios del XXI pues fue bastante recurrente como lo es ir al cine ¿no? pues algo tradicional ahora pues en esta última década que nos tocó conocer los streamings pues es la manera más ágil más actualizada sobre todo en este año de encierro pues fue con el cual tuvimos mayor oportunidad de conocer más historias lo mismo que había sucedido hay muchos comentarios encontrados precisamente de la última trilogía precisamente que decíamos ok pues cambia mucho los personajes no están precisamente en la narrativa falta mayor profundidad en el desarrollo de personajes cumplen funciones pero hace falta conocer más allá sus razones sus motivos como nos tocó conocer precisamente toda la historia de Anakin Darth Vader entonces pues bueno en ese sentido si sería darle una llamada a atención especialmente al equipo de guionistas obviamente pues no podemos decir hágalo así pero bueno parte de eso como lo comentó la maestra Alejandra pues esta intervención monetaria de Disney ¿no? desde la compra de Disney cambió un poco el sentido una luz que les digo en lo personal fue precisamente Roche One y esa esa estrategia funcionó bastante bien porque no nada más conocíamos la línea principal de los personajes ya reconocidos que decir ah ok como que ya no se le puede dar más al personaje y termina siendo un poco más superficial no lo conocemos y en el sentido por ejemplo de conocer más personajes decir que forman parte de este universo incluso tener hasta Diego Luna ¿no? dentro de este dentro de la saga ayuda a involucrar que no nada más conocemos una historia sino es un universo enorme que tiene muchas historias que contar no les sirvió bastante bien con la historia de Solo y pues ya después de pues esta pues lo que sucedió pues ya intervinieron dentro de los sistemas streamings donde ya conocemos ahora sí las series podemos explayar con un poco más de detenimiento pues ya los personajes éxito que ayudó a subir a Disney Plus Mandalorian de hecho muchos precisamente entraron a Plus para conocer Mandalorian algunos sí nos quedamos enganchados de esta ahí está el casco ¿no? con el con el metal preciado y precisamente me ha tocado mucho ahorita con mis estudiantes en secundaria un saludo porque sé que están por ahí también Maldonado también que es bastante fan de Mandaloriano y pues toda la afición que tienen incluso la figura del pequeño Grogu rompió ¿no? entonces esta incursión también ayuda a que las nuevas generaciones se sientan identificados las series animadas también aportan bastante entonces con esta estrategia que está utilizando Disney igual de una forma monetaria ayuda a que pues se estén involucrando ¿no? a lo mejor los que serían un poquito más conservadores dirían es que pierde un poquito el sentido pero pues es parte de ese cambio ¿no? o sea pues se mantiene la saga se habla de ella y pues eso sería en cómo expandir el universo entonces la expansión del universo conocer esas esos micro relatos de ese gran universo pues es lo que ayuda a que pues se mantenga la saga se renueve y pues con eso sería mi participación Muy bien muchas gracias maestro Alejandro seguimos con las preguntas de Facebook esto va para Oscar Navarro de V&E Gallegos pregunta hola saludos a todos quisiera preguntar a Oscar o a cualquiera que guste abonar al comentario ¿es céntico clonar a una persona? pues no hay una respuesta sólida que podamos dar una respuesta tajante porque si es este justamente en contra de su voluntad o con alguna justificación que no que no aporte realmente la humanidad en su conjunto pues no hay este no hay algún valor ético el que tengamos que teñirnos a no ser que la justificación detrás de esa clonación sería como anteriormente mencionada ser un un ejército de esclavos una plantilla obrera de clones únicamente con el fin de explotar su capacidad laboral pues en ese caso ya había un valor al cual podríamos adquirirle una una valoración negativa antiética o pero en sí misma la pregunta es bastante digna de de analizarse con más profundidad porque no no es de todo claro la respuesta sobre esto se discute mucho sobre la ética y creo que inclusive ya se ha tomado medidas contra la clonación de humanos pero todavía sigue siendo algo bastante oscuro algo que no hay claridad todavía para responder no sé si alguien más quiere tabonar adelante profesor Miguel Ángel gracias yo creo que sería sería importante mencionar que quizás esa pregunta tiene cierta no sé si no sé quizás apertura o mordacidad tiene cierto elemento ahí conflictivo inherente que busca generarnos esa disonancia cognitiva quizás pero la forma en la que pudiéramos quizás ponderarlo sería con base en ciertos fines tal vez a lo mejor me van a tachar de utilitarista pero si lo vemos si lo vemos desde el punto de vista lo traslado a un ejemplo así como en el caso del desarrollo de la medicina si estamos hablando del desarrollo de analgésicos estamos hablando del desarrollo de antibióticos y demás esquemas que puedan mejorar la condición de vida de una persona su calidad etcétera entonces podría pensarse que quizás el diseñar alguna especie de clon que pueda ser nuestra tienda departamental para poder ir y tomar algún órgano que necesitemos pues tiene una justificación en ese sentido ahora si es utilizado como para crear una fuerza que invada otra nación y la esclavice entonces ya podemos estar hablando de otra consideración creo que en ese sentido habría que plantear habría que hablar de categorías en este caso pues qué sería la persona qué elementos reuniría la categoría de clon no nada más que es una réplica de la información genética sino entrarían otras categorías ahí de alma espíritu y otras cosas sería complejo pero si lo trasladamos al elemento de lo utilitarista quizás ahí es donde pudiéramos partir de esos elementos así más allá de elementos existenciales o no sé muy bien muchas gracias profe por contestar yo tengo un comentario para antes de seguir con las preguntas de facebook justamente con la serie de mandalorian pues llegamos a expandir pues más el universo de star wars que pasó después del episodio 6 y pues justamente aquí tengo mi atst del episodio cuarto de mandalorian donde estos piratas llegan a tener un arma imperial un tanque que se puede decir y pues la pregunta es cómo cómo pueden trasladar estas realidades que tenemos en nuestra vida a esto a estas cosas ficticias porque esto que vimos por ejemplo este tanque lo hemos visto en la vida real como por ejemplo la AK-47 esta arma hecha la Unión Soviética que cuando cayó ¡pum! se espació por todo el mundo África Latinoamérica y pues que ha causado más destrozos aún cuando ya se acabó la Guerra Fría como estas armas imperiales que después de que acabó la guerra los grupos criminales o demás piratas han llegado a obtener para sus fines y pues ese sería mi comentario histórico que intentaron relacionar con este episodio de mandalorian con nuestra realidad y pues aquí también tengo al mando del ego y a la cara doom de aquí en lego y pues esta la cancelaron así que la mando para acá seguimos con las preguntas de facebook esta es de Alexis Álvarez Ramírez saludos a todos los compañeros maestros me uní un poco tarde pero quisiera hacer una pregunta para la maestra Alejandra consideras que la aparición de un personaje principal femenino como rey sea el reflejo del cambio social en búsqueda de la representación de mujeres o como comentan algunos más cerrados sea la cuota para las nuevas historias pues empezando desde que le preguntan a la única mujer en el panel sobre un personaje femenino ya tendríamos especialmente cuando no traigo un tema sobre feminismo yo venía con un concepto muy específico desde metafísica y epistemología pero vale vamos a responder la pregunta a mí se hace que rey es un personaje muy interesante a mí en mi opinión no soy crítica de cine trabajo en filosofía trabajo en temas de filosofía de la ciencia y el feminismo para mí pues es es un compromiso de vida de todos los días estar desaprendiendo para no tener que hacer este tipo de preguntas en público pero pues en el caso de rey yo creo que lograron escribir un buen personaje sin depender del género sin depender de su condición de mujer sin depender de una masculinización del personaje porque luego se ceden espacios tradicionalmente asignados a hombres y ya nada más le ponen como que género pseudo femenino y ya con eso tratan de cubrir esa cuota que se menciona en la pregunta pero creo que en el caso de rey está bien logrado creo que no es no es no es un problema de adecuación por medio de la cuota creo que lo que sí pudiera ser problemático es que se invisibiliza la clara lucha que vivimos todos los días como mujeres o sea el hecho de escribirla bien sin caer en problemas de género también invisibiliza toda esta serie de problemas que ya tenemos entonces hubiera sido interesante que de repente metieran esos limitantes que puede tener ella o al menos que hicieran específico el hecho de que no tenga esos limitantes o sea porque en su condición eso no es un limitante o sea así como como persona que está buscando piezas y vendiéndolas al precio que pueda para sobrevivir porque en ese contexto no es importante que sea o no sea de X género o de X sexo pero pues es que creo que así está Star Wars está escrito como de una manera un tanto improvisada es difícil también mantener una coherencia con temas que todavía estamos aprendiendo y deconstruyendo entonces creo que sí es muy difícil exigirle a una franquicia gringa que sea coherente con temas de interseccionalidad y que esté al día realmente con estos problemas ¿no? pero yo creo que que no tendríamos por qué darle tanto peso a Rey como un personaje genial a mí me encanta Leia y desde 30 años antes ya estaba ahí de una manera genial tiene también este lío romántico que no me fascina y su relación tóxica con este vato tóxico que tampoco me fascina pero pues es un excelente intento y es una excelente representación en un momento donde no había representación también me gusta en el caso de Leia me gusta este rol de la princesa no princesa ¿no? como una princesa democrática o una princesa que cumple un término y luego deja de ser princesa y ella sigue con su vida ¿no? ella eventualmente llega a ser general de una alianza rebelde de un activismo de un compromiso constante con la causa ¿no? entonces en ese sentido pues me gustaría más girar la atención hacia el personaje de Leia que al personaje de Rey pero igual Rey también es genial en sus propios términos no sé qué digan los demás a ver mens playing feminism bien yo quiero abrir o no profe Hanson no no quiero tocar el tema yo pues por mi parte quisiera comentar que bueno el personaje de Rey pues en cierta parte me gustó sobre todo con el concepto de The Last Jedi donde pues ella es un personaje que viene de la nada que no necesitas tener un linaje detrás de ti para ser un gran personaje hasta ese momento si me gustó ese concepto hasta que lo arruinaron en The Reyes a Skywalker mejor no hay que hablar de esa tragedia y el episodio pues siete también lo que han acusado muchos fans de la saga fanáticos fanáticas es que este personaje es un Mary Sue el que es llamado en la literatura en estos personajes creados que llega a tener los poderes necesarios así de la nada cuando se les necesita y que arregla todo de un flush flush y pues esto se ha puesto en comparación con por ejemplo otro personaje femenino muy importante de la saga y que me encanta verla pues cuando es en pantalla que es Ahsoka Tano que también ella forma también parte importante de la representación femenina en Star Wars además de Leia también ella se me hace un pilar enorme y sobre todo contemporáneo de esta época en donde la hemos visto tanto en su faceta de Padawan ya iba a ser Jedi pero pues spoilers salió de la orden Jedi Jedi Gris y pues todo esto todo este papel que tuvo a lo largo de esta historia de Star Wars la verdad se me hace un mejor personaje más formado con mejores características que Rey porque algo que si podemos dejar claro es que la trilogía de secuelas fue planeado así rápido solo para que Disney recuperara su dinero su inversión millonaria así que a mí se me hizo un buen personaje pero si lo hubieran dedicado más tiempo a ella y a los demás y a la historia creo que si hubiera sido un mejor personaje la verdad pero ni modo es lo que con lo que tenemos y pues ese sería mi comentario no sé si el público o mis compañías también tienen que decir algo el personaje de Asash Ventress a mí me encanta también es que es que la mujer no tiene que ser buena no tiene que encargarse de temas maternales no tiene por qué hacer todo este choro mareador que nos han dado en películas hollywoodenses y por eso a mí me gusta mucho la contribución de este universo animado que nos da ese personaje no sé qué sin decir nada en los primeros episodios donde aparece te transmite todo no es así es una rabia es un enojo es una visión muy gutural muy fuerte del lado oscuro y es un personaje que resulta ser femenino no pero pues bueno es nada más por aventar el nombre Ventress sí también muy buen personaje de The Clone Wars también de los personajes rescatables de toda esta historia que pues también llega a impresionar sobre todo por esto mismo que dijiste es que no llega a tener esta representación femenina clásica que se tiene que maternal que la casa y todas esas cosas del pasado esta llega a ser pelona y todo y también es lo genial que llega a romper con este estereotipo y que llega a ser letal y sensual a la vez no sé si me acuerden del capítulo justamente cuando invaden a camino donde crean a los clones mata a un clon ARC le clava la espada y luego le da un beso y me encantó esa escena sí bien pues si no hay más comentarios o preguntas pues agradecer a todos los participantes muchas gracias a quienes estuvieron viéndonos gracias por sus comentarios sus preguntas la verdad es que este evento pues ha sido muy grato muy este muy muy interesante siempre es buen pretexto hablar de Star Wars y por qué no mezclarlo con humanidades aquí les presento al honorable consejo J y sin más muchísimas gracias carito un agradecimiento que está Tras Bambalinas apoyándonos y sin más nos despedimos muchísimas gracias 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 Gracias.